A lo transformar a su universo en un lugar de juegos Siempre con su perro pienso ser tatis, un perro perezo, soy halagán Cuando se disfrazan y se perdiden, inventan un mundo entre los dos Una negra y un perro divertido están, siempre juntos grita y pienso Una negra y un perro divertido están, siempre te pelean y terminan jugando Rita y ¿Quién sos?